Lo que está pasando aquí se está notando y no es normal, es extraordinario, es darnos cuenta que lo único que está encima de nosotros es el cielo, es saber que somos la fuerza de más de 4 millones de personas, unidas, que somos más que 5 letras, somos miles de kilómetros de fortalezas, somos gente creativa, que no mide distancias, que va a la conquista, que sabe, que crea, que pasa a la acción, somos un valle que se atreve a nuevos retos, por lo que somos, por lo que tenemos. Somos un valle de ciudades para construir un futuro extraordinario, y lo decimos con mucho orgullo, porque en el Valle del Cauca vamos al ritmo de las ciudades, abriendo caminos, generando progreso, empleo y nuevas oportunidades. Somos un valle de gente creativa, de gente que piensa diferente, que propone, que ve más allá. Somos la región con las empresas de tecnología más importantes del Valle. Nuestra industria cultural todos los días muestra al mundo lo que somos, lo que tenemos, talento. Nuestra diversidad cultural y étnica es la que alimenta la creatividad y marca un nuevo ritmo, el ritmo del Pacífico. Somos un valle sin distancias. Tenemos las empresas, las multinacionales y las puertas abiertas. Tenemos el cielo, tenemos el puerto, y un mar de oportunidades que nos conecta al mercado de millones de consumidores. Somos un valle a la conquista de nuevos mercados. Tenemos una de las canastas exportadoras más diversificadas y sofisticadas del país. Somos una región con alta diversidad empresarial, con iniciativas que evolucionan, que están en constante innovación y hoy son el motor del desarrollo. Y para cautivar los mercados del futuro, tenemos un valle de bionegocios. Somos los mayores productores de bioenergía de Colombia y los primeros productores agrícolas del país. Somos uno de los departamentos más biodiversos. Hoy sabemos que el progreso está en nuestro ADN, que nuestra tierra germina la unión de los esfuerzos, en donde es posible creer y crear. Definitivamente somos más que 5 litras. Somos miles de kilómetros de fortalezas para ser la región más competitiva del Pacífico Latinoamericano. Porque somos un valle que se atreve. Un valle que se atreve. Un valle que se atreve. Mucho. Un valle que muchas personas con๊ Jacifo ... ...